El árbitro barranqueño de microfútbol Marco Álvarez participó en el seminario teórico que se cumplió en la ciudad de Bucaramanga. Estuve en la capacitación para árbitros profesionales de fútbol de salón para afrontar la temporada 2019 que se viene a partir del 25 de mayo que arranca este torneo. También calificación para instructores a nivel nacional y también para los torneos internacionales que se vienen este año. La idea del curso es ir preparando los silbatos que estarán en el juzgamiento del torneo profesional. En cargo de la charla estuvo el instructor nacional Jesús Antonio Villarraga del departamento de Tolima y el coordinador de la Comisión Nacional de Juzgamiento Hermes Mancilla. Fueron cerca de 130 árbitros de todo el país los que se dieron cita en la capital del departamento. Por Barranca Bermeja, Álvarez fue el único representante. Gracias a Dios ha hecho un buen trabajo a nivel nacional y a nivel internacional también con la cuestión del arbitraje y de verdad que ha sido muy satisfactorio todo el trabajo que se ha realizado durante estos años. La Copa de Microfútbol reunirá a los mejores exponentes del fútbol del salón del país. Bueno, el torneo profesional este año arranca con 30 equipos divididos por zonas del país y bueno, esperamos tener una buena participación este año ya que se nos ha complicado un poco los años anteriores ya que se han manejado los árbitros locales. Pero ya este año con el favor de Dios vamos a tener la oportunidad de salir nuevamente a representar nuestra ciudad. Marco Álvarez tiene en su trayectoria Juegos Intercolegiados, Mundial de la Disciplina, Torneo Nacional y ahora espera de nuevo representar de la mejor manera al Puerto Petrolero.